Al ritmo de lo nuestro, Telecable Compostela Azua TV, que bueno es reunirnos, juntarnos, compartir con todos ustedes, para todos ustedes, al ritmo de los principales acontecimientos de los azuanos, al ritmo de lo nuestro, Telecable Compostela, Azua TV, sábado, domingo, bueno, 16 de noviembre y también 17, nosotros al mediodía, llegamos hasta cada uno de sus hogares, gracias por recibirnos a esta hora en la que ustedes preparan su almuerzo, ya es una tradición el hecho de compartir este espacio en este, que es su Telecable Compostela Azua TV, por tantos años. Entonces, listos, preparados, para vivir este fin de semana, en esta jornada maravillosa, que los azuanos siempre lo esperan, pero también en el exterior, las personas nos dicen que les gusta este programa, lo ven a través de YouTube, en las redes sociales, y que bueno que en el exterior podamos decir que tenemos personas que le dan seguimiento a lo que sucede aquí en Azua. Temas que tienen que ver con noticias, pero también cualquier otro, cualquier otro acontecimiento, pues lo hacemos llegar. Azua de Compostela, al ritmo de los principales acontecimientos, situaciones que acontecen. Muchísimas gracias a esa gente buena que nos sigue en cada jornada que nos sigue en cada jornada, cada fin de semana, sábado y domingo, a través de Azua TV, Digitel o Digitel, y justamente tenemos un, una oferta en la internet que hemos duplicado, hemos duplicado, hemos duplicado, señores, la velocidad en el internet. Así es que, gracias señores, la situación meteorológica, vamos a revisarla a continuación, al momento de agradecer a cada uno de ustedes, y por supuesto, a nuestros patrocinadores. Ferretería Casa Ramírez de Freddy Ramírez, la más grande, la más completa del sur. Ahora que se acerca la Navidad, aproveche, porque la ferretería Casa Ramírez de Freddy Ramírez le tiene preparado para ustedes siempre grandes especiales y pinturas para que pueda pintar tu hogar y mantener esa tradición. Ferretería Casa Ramírez, Freddy Ramírez. Agua buena, por nuestra, por buena, el agua de grandes ligas. Agua buena, para todos ustedes, orgullo de los azuanos. Agua buena. Agradecer al supermercado J.I.M. de José Matos de Milagros Figuereo, al J.I.M., donde tenemos provisión siempre fresca a los mejores precios. De esta plaza Asuana. Vaya al J.I.M., eso es de nosotros. Agradecer en la zona de Apiato, a Apiato, a Cristina, Americano, a Ángel, el hijo de Apiato, a todas esas bellísimas damitas que le brindan las mejores atenciones. Porque tenemos el servicio 24 horas en la superfarmacia Dariela Cristina, cerquitita en esta Cristina Electrodomésticos. Señores, superfarmacia Dariela Cristina, todos los medicamentos. Lo encuentra allí y por la hora no se preocupe, también tenemos delivery. Facilidades para ustedes en la superfarmacia Dariela Cristina. Agradecer, señoras y señores, a repuestos en la plaza. Todos los repuestos lubricantes. Usted lo consigue en repuestos la plaza. Repuestos la plaza. Frente a los muritos de entrada hacia la bombita. Repuestos la plaza. Señores, el Instituto Dominicano de Meteorología, el Indomet, pronosticó para este sábado, lluvias dispersas sobre gran parte del país, a causa de un sistema frontal, casi estacionario, ubicado en la parte norte de la República Dominicana. En la parte norte. Ustedes han sentido en todos estos días, ligeras lloviznas, aquí en Azoa, y qué bueno. Y un poco el ambiente también se va refrescando, propio de la época. Entonces, las temperaturas presentarán una ligera disminución asociada a los efectos del sistema frontal, principalmente en zonas montañosas y en los valles del interior. El Instituto Dominicano de Meteorología recomienda a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto debido a viento y olas anormales desde Cabo Engaño hasta Cabo Cabrón, la Alta Gracia. Entonces, debido a las lluvias y a las pronosticadas, se mantienen alertas meteorológicas ante posibles crecidas de arroyos, ríos, cañadas, así como inundaciones urbanas y rurales y deslizamientos posibles para Monseñor Noel, Españat, La Altagracia, La Vega, Samaná, La Provincia Duarte, San José de Ocoa, Puerto Plata, El Ceibo, San Cristóbal, Hermanas Mirabal, María Trida Sánchez y Ato Mayor. En resumen, lluvias dispersas en gran parte de la República Dominicana, hoy sábado, al ritmo de lo nuestro. Vamos, señor director, porque es muy importante con relación al tiempo. Hay algunas imágenes y es importante uno establecer el hecho de que se le den mantenimiento a las obras, de que en el caso del río Guía, que hay algunas fotografías que desde el departamento de prensa de la alcaldía se va trabajando. El río Guía, aquí en Azua, estaba lleno de malezas, estaba lleno de, estaba emboscado, emboscado, como dice la gente, en el campo. Y qué bueno que siempre se saque el tiempo para que el cauce del río Guía, además eso hace más hermoso ese entorno. Y qué bueno que también el río Con al ladito se haya beneficiado de este tipo de corte, ¿verdad? De poda, de eliminar las hierbas, las cherbas, las malezas. Eso es interesante. Al igual que, por ejemplo, la defensa civil con todo este ambiente. Repito, que no han sido torrenciales las lluvias en Azua, pero ha estado lloviendo en otros lugares. Nos hemos mantenido pendientes, atentos a lo que pueda suceder. Entonces, saludamos el trabajo de la defensa civil. Por supuesto, siempre con las directrices de la gobernación civil de aquí de Azua, que también nos dimos cuenta que Sócrates Urraca con la defensa civil van monitoreando y manteniéndose al tanto. Repito, gracias a Dios solo han sido lluvias ligeras las que han estado aconteciendo en los días que han pasado, ¿verdad? En una o dos semanas, porque la verdad que aquí en Azua es bastante difícil llover. Pero ya en el caso de Guayabal, Padre de las Casas, Peralta, esas zonas que son un poquito más al norte de Azua, ha estado la lluvia cayendo y qué bueno. Y ya la temporada ciclónica, el 30 de este mes finaliza. Lo que quiere decir que sí ha habido un ambiente en ese sentido, pero gracias a Dios que esos fenómenos atmosféricos, que con el cambio climático también, tienen su impacto, afectan. Y entonces, quiera Dios que ninguno de esos fenómenos, salvo que sean lluvias para bendecirnos, estén en el ambiente. Al ritmo de lo nuestro, Telecable Compostela Azua TV, vámonos con la parte deportiva, porque aquí en Azua se está celebrando el torneo de baloncesto. Ayer ganó el centro 108 a 87 a la Colonia Española. Entonces, el centro pica adelante y gana el primer juego de la serie del torneo de baloncesto superior, Azua 2024. Si nuestro señor director nos apoyara, tenemos imágenes en ese sentido, en el que también podemos establecer con estas imágenes, que el saque de honor lo realizaron estos jóvenes que están en las grandes ligas. Jainer Díaz, el equipo de Houston, y Luis Gil, el novato del año, por el equipo de los Yankees. Realizaron el saque de honor previo al juego, como parte de los atractivos, cuando se le dio inicio el pasado viernes a la serie final del torneo de baloncesto superior Azua 2024. Importante destacar también que ambos jugadores, me refiero a Jainer Díaz y a Luis Gil, recibieron por parte de la Asociación de Baloncesto de Azua la medalla 5 estrellas, al mérito por poner en alto a la provincia de Azua y todo el país en playas extranjeras. Muy importante. Gracias. Y ahí estuvieron, como parte de este reconocimiento, nuestro buen amigo, bueno, Quesada, encabezándolo, pero también Pérez, Joel Pérez, y todo el equipo, ¿verdad? Nuestro buen amigo que está siempre allí, Aibar, Alexis Aibar. Así que a Tulio Quesada, Joel Pérez, todos los que integran el torneo de baloncesto que hasta ahora ha sido bastante exitoso. Quiera Dios que el centro y la colonia española brinden ese espectáculo como ha sido hasta ahora por todo lo alto para que culmine felizmente y con todo el éxito del mundo, el torneo de baloncesto superior Azua 2024. Reitero, el viernes el centro venció 108 a 87 al equipo de La Colonia. Y nosotros, desde acá, desde Azua TV, vamos dando seguimiento a todo lo que acontece allí con Gaby Reiner, cubriendo desde nuestro canal local Azua TV, el canal de ustedes, todas las incidencias del presente torneo de baloncesto superior Azua 2024. Vamos a compartir entonces en este momento, porque estamos en el torneo de baloncesto aquí en Azua, pero a nivel de la República Dominicana, el pasatiempo preferido es el torneo de béisbol Otoño Invernal en la República Dominicana. Y las estrellas vencieron a las Águilas. Y el Licei, anotando seis carreras en la novena entrada, derrotó 10 por siete al equipo de los toros. Hoy, sábado y este domingo, vamos a presentarle a todos ustedes los juegos que están señalados. A las cuatro, Águilas y el escogido. A las cinco, los toros y los gigantes. A las siete y treinta, el Licei se medirá el equipo de las estrellas. Entonces, este domingo juegan en el estadio Cibao, a las cuatro de la tarde, el equipo de los leones del escogido, puntero. Los leones están en el primer lugar y se enfrentarán a las águilas. Entonces, a las cinco de la tarde, en el estadio Quisqueya, las estrellas se miden al Licei. Y a las cinco de la tarde, los gigantes, se miden el equipo de los toros del este. Esos son equipos que pudiera decirse en este momento están en el sótano. Así es que ya lo saben, a disfrutar del pasatiempo de los dominicanos. Y les reitero que las estrellas, el pasado viernes, en la continuación del presente torneo. Yo creo que tenemos eso ahí, señor director, en imágenes, las estrellas vencieron al Licei, las estrellas vencen vía paliza a las águilas. Estamos hablando de diez carreras por una en partido que corresponde a la continuación del presente torneo otoño-invernal 2024-2025. Y los tígeres atacaron sin piedad los envíos de Diógenes Almencó en la parte alta de la novena entrada y anotaron dos carreras para darle vuelta a la pizarra y vencer diez por siete a los toros del este. ¡Vámonos con la primera plana del listín diario, señor director! ¡Qué bueno! Tengo aquí, espérate que me está escribiendo, está escribiéndome por aquí uno de los cronistas, Alexis Castillo. Antes de pasar, señor director, a la primera plana, Alexis Castillo, agradezco de él que me dice que las águilas y los leones, gracias hermano Alexis Castillo, a las cuatro de la tarde, los toros y los gigantes a las cinco, tígeres y estrellas a las siete y treinta. Gracias hermano. El juego de las estrellas y el Licei es en el Tetelo Vargas. Gracias. Hoy yo estaba revisando aquí el listín, no sé si es por ahí mismo, pero cualquier error, usted sabe que no hay problema. Águilas y leones, cuatro de la tarde. Toros y gigantes a las cinco, tígeres y estrellas a las siete y treinta. Hermano Alexis Castillo, usted sabe que este programa es de usted. Muchísimas gracias. Aquí me está haciendo contacto conmigo bien tempranito también. Luis Figuereo, dice Alexis Castillo, un placer verlo siempre. Placer es nuestro. Gracias Alexis Castillo, el maestro, ¿verdad? Y por supuesto a Luis Figuereo que vamos a ver el aporte que siempre nos realiza. Dice, atención Figuereo, dice Alexis Castillo, como Luis Figuereo es de las Águilas, que usted está sufriendo. Vamos de inmediato. Ay, ay, ay. No me le de cuenta a Figuereo, que es Figuereo del equipo de las Águilas, pero las Águilas ya empezaron a ganar. En lo relativo, señores, ahora que aprovechamos, antes de pasar a la primera plana. Miren, República Dominicana cayó 5-0 ante Australia en el Premier 12. La hormiguita, así las cosas. Gracias, hermano. Vamos a ver qué nos tiene Luis Figuereo en esta jornada maravillosa. Buenas tardes, amables amigos oyentes del programa Al Ritmo de lo Nuestro, que produce el colega periodista Ramón Piñera Ramírez por este canal 3, Azua TV, Telecable Compostela, el canal que se ve en Azua, Casco Urbano y parte de la provincia, parte de la zona rural. Llámese los jovillos, las clavellinas, los jovillos, las clavellinas, la compostela se ha expandido por muchos sitios luego del municipio de Azua. Colega Piña, tipo de Azua. Colega Piña, amables amigos televidentes, la semana pasada el Distrito Educativo 0301, encabezado por Víctor Araujo Cabral, realizó unas orientaciones en el Colegio San José para los estudiantes que están en ese colegio, San José. Víctor Araujo Cabral, siempre activo, alerta con los estudiantes. Y decirle Piña que por ahí andan unos minibuses que en poco tiempo serán distribuidos. Ahí en el liceo secundario, en el caso de los bandullos, hay unos cuantos guardados. Y en el Distrito Educativo 0301 hay uno Piña. Atención estudiantes, atención telespectadores, el Distrito Educativo 0301 de manos de Víctor Araujo Cabral está echando para adelante. Dios le dé salud al licenciado Víctor Araujo Cabral para que siga trabajando por la educación de la provincia de Azua y los cinco distritos que maneja la Regional de Educación de manos del doctor Jorge David de los Santos. También decirle, colega Piña y amables amigos televidentes, que el Ayuntamiento de Tabarar arriba, de manos de su alcalde Alberto Rafael Ventre Díaz, que ha realizado muchas actividades de limpieza de bacheo, remozando el municipio de Tabarar arriba para las navidades. Eso es Alberto Rafael Ventre Díaz, alcalde del municipio de Tabarar arriba. Dos noticias importantes en una, colega Piña y televidentes del Distrito Educativo 0301 y del Ayuntamiento Municipal de Tabarar arriba. Salúdame también, colega Piña, a través de este canal 3, Telecable Compostela, Azua TV, al niño Dariel Figuereo, mi nieto, lo tengo aquí en la casa ahora mismo conmigo y aquí está mirando este tremendo programa al ritmo de lo nuestro. Muchas gracias, colega Piña y amables telespectadores. Muchas gracias a usted, colega, y para mí es un honor compartir con personas, bueno, Alexis Castillo, desde la regional, en el distrito, a nuestros grandes amigos allí, en el área de la educación, gracias Alexis Castillo, Luis Figuereo, por ese aporte siempre que realiza a este programa. Bueno, estuvo aquí en Azua la magistrada Jenny Berenice Reynoso, en Hermesón Suizo, en una interesante charla, conferencia. Se denominó, tengo aquí, Conferencia Radiografía de la Violencia Feminicida. Pienso que se sintió muy bien, aquí se le dio una bienvenida muy acalorada, mucho calor, y ahí están las principales autoridades en esa conferencia, señores. Recuérdense que todos estos, ella dijo que había postergado esa actividad desde hacía dos años. Entonces, felicitamos a todos los organizadores de esta interesante actividad en la que todo este mes y todos los días tenemos que velar por que la violencia sea erradicada. Ustedes saben que al final de mes ya se conmemora un aniversario más de la fecha de la muerte de las hermanas Mirabal y por ende, entonces se ha establecido el 25 de noviembre como fecha de la no violencia hacia la mujer. Su erradicación en todas sus formas. Pero también decirles que ya se acerca la actividad, un paso por mi familia. Ya están todos los preparativos y también es importante el tema que tiene que ver con la unión familiar y que ya se ha convertido en una tradición por parte de la iglesia católica, realizar esta actividad, un paso por mi familia. Y desde acá nosotros estaremos dándole seguimiento. Son muchos años ya de un paso por mi familia y en ese sentido, pues, nos unimos a esa celebración, a esa conmemoración. Recuerden que el punto de reunión es el próximo domingo 24 de noviembre y entonces en la Universidad Tecnológica del Sur, Utesur, se estará iniciando el recorrido de un paso por mi familia. Unidos por una mejor nación, unidos en oración por una mejor nación. Decirles, señoras y señores, en este programa que hay un dato, señor director, a ver si usted lo encuentra, que tiene que ver con el tema de los esteroides. Entonces, eso ha estado, en el transcurso de esta semana, nos ha conmocionado al ver la muerte de un niño, un joven prospecto, en sus prácticas, con su deseo de subir a grandes ligas, que pierde la vida y la alarma la volvió de nuevo a despertar por los medicamentos esteroides, ¿verdad?, no recetados, no por un facultativo. Caramba, los medicamentos de animales utilizados en humanos alarma a los médicos veterinarios. En este caso, el doctor Arisa detalló las complicaciones en la salud que provoca la aplicación de anabólicos destinados a lograr masa muscular en los animales. En este sentido, también, establecer que la doctora Lía, senadora, en el transcurso de esta semana, se pronunció en este sentido. Y vamos a decirles a ustedes que la doctora Lía manifestó su profunda preocupación por el alarmante aumento de jóvenes que presentan afecciones cardíacas debido al consumo de esteroides para mejorar su rendimiento en la práctica del béisbol. La legisladora ha señalado que esta situación es especialmente grave en esta provincia, donde aproximadamente 10 jóvenes están sufriendo secuelas de salud severas. La doctora Lía ha enfatizado la necesidad urgente de regular las academias de béisbol para evitar que esta práctica continúe afectando la salud de jóvenes deportistas. Cito, dijo la doctora Lía, es inaceptable que nuestros jóvenes estén poniendo en riesgo su vida por la presión de rendir más en el deporte. Las academias deben ser reguladas para garantizar la seguridad y el bienestar de nuestros atletas. En ese sentido, se pronunció la doctora Lía. Y nosotros lo compartimos y nos unimos, al igual que diversas voces, en el transcurso de esta semana, en el programa principalmente, que nosotros participamos del debate, vi que había un, el pasado viernes, muchos amigos, doctores, se pronunciaban en este sentido. Recuerdo a la doctora Lía, que también llamó al programa, al debate, pero también la psicóloga Libertad Quesada, habla, habla, se habla de secuelas físicas, ¿verdad?, pero también traumas psicológicos, o sea, hay un tema de salud mental, y me pareció interesante. El doctor Félix se pronunció en ese sentido y creo que hay que alzar su voz, pero también decirle a las autoridades, constreñirla, que hay que buscar régimen de consecuencia, no un chivo expiatorio, sino de regular, de controlar esta situación. Así las cosas. Eso fue uno de los temas que estuvieron en el tapete aquí en Asua de Compostela. Bueno, es decirles que se está anunciando un mega concierto, ha sido denominado Mega Parranda Navideña, creo que lo tenemos ahí, señor director, la gente se merece también disfrutar del ambiente de la Navidad, y se está anunciando para el sábado 23 de noviembre, me parece que va a ser la parte frontal de la alcaldía de este municipio de Asua, que tiene que ver mucho el alcalde y estas fiestas que desde la presidencia se van anunciando. El alcalde Rafael Hidalgo, están invitando señores a que disfruten del conjunto Quisqueya, Fefita la Grande, bueno, yo no me voy a perder ese show, entonces para los urbanos, Crazy Design, y en el ambiente de los clásicos, el comandante Aníbal Bravo, así es que todos señores, hay derecho en disfrutar las personas que vayan y disfruten el próximo sábado 23 de noviembre de esta mega parranda navideña que está siendo organizada aquí como parte de las fiestas en nuestro municipio de Asua, y que bueno, a pasarla bien, la gente puede disfrutar, se toma su traguito, pero con tranquilidad, ¿verdad? Nadie hacer desorden, no queremos gente desorden, ahora sí queremos personas que disfruten, quiero ver hasta esas personas de, hay personas de, uno dice de avanzada edad, como yo, que me gustan los clásicos, pero más que yo, personas de 60, ustedes saben lo chévere que se ven, recuerdo la fiesta de Bonnie Cepeda, y veía muchas personas de cierta edad, caramba, hay derecho de disfrutar, usted disfruta de Crazy Design, pero también ahí está el comandante, el conjunto Quisqueya, y que haya una gran seguridad para que disfrutemos de eso, que bueno, que nosotros también de la tercera edad no lo merecemos, que bien, oh señor, el conjunto Quisqueya, Fefita la Grande, yo nunca he visto a Fefita la Grande, yo me voy a gozar ese show, eh, Gaby, tú te lo vas a usar, dile a Alci también que vaya para allá, Silverio, y el comandante, que bueno, me gusta esa, esa oferta, ese programa de actividades, ese, ese, ese calendario, ese, bueno, ese catálogo de artistas que viene, como quiera, el conjunto Quisqueya, Fefita la Grande, el comandante, el, el, eh, oye, pero eso va a durar mucho tiempo, el comandante, y para los jóvenes Crazy Design, está muy bueno, que bien, y eso será el próximo 23, eh, bueno, eh, que tenemos señor director, hay una actividad que se está realizando en esta ocasión, busque donde dice diabetes, a propósito de, de que, de hace uno o dos días, eh, hacemos conciencia, con el tema, ¿verdad?, de la diabetes, en este instante, hasta las 3 de la tarde, en el Parque Enriquillo, se está realizando un operativo médico, que a través de una estación modular y circular, eh, de 4 pasos, ofrece servicios gratuitos, evaluación, diagnóstico y consulta a todos los visitantes, para prevenir la diabetes, vamos con Figuereo, que está por acá de nuevo, adelante, mi hermano Figuereo, hermano, Ramón Peña Ramírez y Teleespectadores, me insistaste a que yo llamara en vivo, si, colega, esa fue la época, ¿sabe qué?, de los 85, 80 y 90, merengues clásicos que fueron historia, bajamos aquí, eh, señor director, que, Figuereo, merengues, merengues, que yo bailé, mi hermano, y tú bailaste también, y, vamos a pasarla bien ahí, eh, me gustó esa cartelera, está buena, yo, todavía no estoy bebiendo, por la, pronto, poco tiempo que tiene la suegra, pero, me doy mi vueltecita, si, hombre, oiga, el conjunto Quiquella, el conjunto Quiquella, Fefita la Grande, y el comandante Aníbal Bravo, y para los jóvenes, Crazy Design, ¿verdad?, me parece, mi esposa Carmen te está escuchando aquí, saludos para Carmen, a todos los que nos ven de una u otra manera, gracias hermano Figuereo, gracias a toda esa gente, esa gente buena, que nos siguen en cada uno de los barrios, de Azoa, dándole seguimiento a lo que sucede, bueno, un hecho que aconteció muy lamentable, porque fue un asalto, un robo, a una institución que viene luchando por lograr, como café ideal, un espacio preponderante, gente de trabajo, y que le roben lo suyo, la verdad que las autoridades tienen que emplearse bien a fondo, para que le den una explicación, para que nos digan, que fue lo que sucedió allí, porque estamos esperando respuesta, reitero, uno de los hechos, que en la semana, las personas recibió, y hasta se mostró un video, hay esta parte, hay una vista fija de eso, en la que dos desaprensivos, penetraron la tarde del miércoles pasado, a las instalaciones, donde está ubicada las oficinas, administrativas de la empresa de café ideal, donde otro permaneció afuera, esperándole en una motocicleta, según trascendió, estos sujetos cargaron con más de 300 mil pesos, hecho ocurrido, aquí en Azoa, en café ideal, vamos a buscar, señor director, porque hay una información, que preparó, Marcos Lorenzo, y nosotros queremos compartirla, para todos ustedes, en este programa, al ritmo de lo nuestro, ya nuestro señor director, está buscando, esta información, y, se la vamos a colocar, a ustedes, como parte del contenido, de este espacio, de este programa, al ritmo de lo nuestro, gracias, señoras y señores, a la ferretería, Casa Ramírez, Agua Buena, supermercado, J&M, agradecer, en la zona de Apiatua, super farmacia, Dariela, Cristina, Cristina, electrodomésticos, repuestos, la plaza, no la encuentra, señor director, la tenemos, estamos al ritmo, de lo nuestro, fue en la compañía, café ideal, donde la delincuencia, hizo de la suya, allí cuentan, que penetraron, tres hombres, haciéndose pasar, por compradores, de café, pero la realidad, es que buscaban, apoderarse, del dinero, que había en el lugar, era un momento, donde estábamos, acá sentados, ellos llegan, a preguntarnos, a nosotros, por un producto, le damos los precios, del producto, le decimos que incluso, le digo que para qué es, si es para una cafetería, un colmado, no esperábamos esto, me reciben con una pistola, en la cara, cuando yo vengo, a socorrer a mis compañeros, porque estaba en la parte de afuera, me sentí, más impotente, que otra cosa, porque me obligan, a sentarme, a que me tire al suelo, y cuando me tiren al suelo, no puedo moverme, porque lo tienen al compañero, mío, prácticamente con un cuchillo, y boceando, que me le van a dar un tiro, a la compañera, tuve que quedarme tranquilo, sin moverme, ahí estaban las ventas del día, la venta del producto, la compra del café, a la seguridad, de la compañía, lo encañonaron también, narró, que lo apuntaron en la cabeza, como señal, de que si se movía, lo mandarían, para la tumba, fue con la pistola, que me dieron ahí, y me tiraron a boca abajo, en el piso, y a Cristian también, y de ahí, cogiendo allá, para la oficina, a la secretaria, y dicen, que mata, la mata, la mata, La policía, se presentó rápidamente, a la compañía de café, donde mirando, la grabación de la cámara, se ven claritos, los delincuentes, buscando el dinero, para, CDN, Marcos, Nuestro, Telecambio Compostela, Azua TV, para todos ustedes, que bueno, que nos reciben, en su hogar, señores, pedimos permiso, para estar con ustedes, dar lo mejor de nosotros, desde Azua, el canal local, señores, en la primera plana, del listín diario, señor director, para que, cumplamos, verdad, con el guión, con lo que tenemos preparado, entonces, animan a líderes, a crear clima de concordia, más ayudas para la caleta, venden a humanos, fármacos de animales, paralizan el negocio, de iris ocular, y alcaldesa, asumen medio de controversia, estamos hablando, de la alcaldesa, la nueva alcaldesa, de la Vega, Amparo Custodio, y el vicealcalde, Amado Gómez, toman posesión, tomaron posesión, ayer, de sus cargos, gracias, por esa primera plana, señor director, ahora, en la continuación, de este programa, al ritmo, de lo nuestro, Telecable Compostela, Asua TV, favor, colocarme allí, el libro, Así se vive en Asua, de Don Luis Naut, Chito Naut, y vida y muerte, del cacique Enriquillo, y el curandero, olivorio Mateo, bueno, para hacer un anuncio, mira a ver si, exactamente, se le informa, la diáspora asuana, los asuanos residentes, en diferentes lugares, en diferentes lugares, en el exterior, que a precio, asequible, están de venta, en Amazon, los libros, El Cisal, Esclavitud y Muerte, en la era de Trujillo, El fin del mundo, sus consecuencias, e influencia, y vida y muerte, del cacique Enriquillo, y el curandero, olivorio Mateo, del padre, Rafael Antonio Cuello, también, los textos, así, vive, así se vive en Asua, así se vive en Asua, y notables del sur, dominicano, de Luis, Now, pienso, que es muy importante, compartir, esta, estas buenas nuevas, verdad, para que en el exterior, si quieren, adquirir estos libros, que tienen que ver con Asua, bueno, pues lo hagan, ahí está, el padre, verdad, Rafael Cuello, y nuestro, nuestro papá, Luis Now, lo quiero con locura, así, las cosas, señores, nosotros seguimos, dentro de las informaciones, que caracterizaron la semana, está, los paros, principalmente, en el, Sibao, en Santiago, en los relativos de educación, bueno, pues dice el ADP, que justifica sus paros, alegando incumplimientos, del Ministerio, de Educación, del Miner, creo que tenemos ahí, eso, y, por otra parte, en el sector salud, médicos, llegan a un acuerdo, con el gobierno, de un 25%, de aumento salarial, Waldo Ariel Suero, informó, que el gremio, llegó a un acuerdo, con el gabinete de salud, del gobierno, para aumentar, 25% del salario, de los médicos, se complica, el asunto, en materia de salud, bueno, ya como que hay una luz, al final del túnel, era un 80, un 90%, de, de demandas salariales, pero nos gustaría, también, que, se ponga su mirada, en los hospitales, que se brinde, un mejor servicio, que los médicos, vayan a recibir consulta, que se mejore el servicio, para la población, sabemos que hay un tema, de salario, pero también vamos a dar servicio, a la gente, aquí todos tenemos, que contribuir, somos patriotas, vamos a, a demostrarlo, desde nuestro ámbito, desde nuestro trabajo, desde nuestra labor, y lo mismo con la ADP, que están más, oigan, yo no estoy diciendo aquí, que no están más, que justificados, las demandas, pero no es solo salario, es, pero también, yo no estoy hablando, es que el gobierno, también, tiene que generar, es que aquí, yo no quiero ir, ni con una, porque resulta, muy, señores, lamentable, que los estudiantes, que quienes se reciben, en un hospital, del servicio, son los más pobres, son los más pobres, estemos atravesando, por situaciones, que bueno, que nos ponemos, de acuerdo, que podemos, hablar, dialogar, quiera Dios, que desde educación, también se brinde, una buena señal, para que señores, educación y salud, en un país, la semana pasada, yo digo, pero que es lo que está pasando aquí, bueno, ya en lo que tiene que ver, con la salud, hay algún acuerdo, pero, pero eso no quiere decir, que a los hospitales, haya, señores, vamos a dar mejor servicio, pero, los insumos, los materiales, todo lo que tiene que ver, con el gobierno, tiene que, brindarle, las facilidades, a los profesionales, igual que, en, en educación, o sea, usted tiene que, brindarle, los recursos, a través de una buena planificación, para que las cosas, vayan, hay que ir mejorando, se puede mejorar, en lo que es, educación y salud, claro que sí, señores, nosotros estamos, con todos ustedes, a ritmo de lo nuestro, Telecable Compostela, a su ATV, yo creo que hemos cumplido, con un, un buen, material, que tenemos aquí, seguimos, para ustedes, Joan Vargas, les presenta, a continuación, el mundo del arte, y espectáculo, al ritmo de lo nuestro, la revista, Rolling Stone, calificó, la canción, más 57, como un desastre, y esto, ha generado, una gran controversia, porque los cantantes, colombianos, Carol G, J Balvin, Ryan Castro, Blaise, y el artista, emergente, DF, están en el huracán, en el ojo del huracán, debido, a esta polémica, de esta canción, porque, es una canción, que tiene, unas letras, muy fuertes, que incitan, a la sexualidad, a la droga, y donde habla, de menores de edad, y esto, ha sido tan fuerte, que ha llamado, la atención, del presidente, de Colombia, Gustavo Petro, y también, de varios comunicadores, colombianos, donde han dicho, que los grandes, artistas, colombianos, han hecho, un disparate, han hecho, una canción, muy vulgar, y ellos, están fuertemente, con esto, y debido a esto, estos artistas, han tenido, que cambiar, sus letras, primero decía, mamacita, desde los 14 años, y ahora dice, mamacita, desde los 18 años, para poder, aliviar, un poquito, esta atención, muy fuerte, de esta canción, que tiene, más de 14 millones, de visitas, en YouTube, y ustedes saben, que a las personas, lo que les gusta, es el morbo, si fuera una canción, cultural, no, tuviera todo esto, de visitas, pero, eso es lamentable, que el mundo, está así, estamos en un siglo, que es, lleno de vulgaridad, muchos dicen, que es una canción, más de lo mismo, que ellos no son, los primeros artistas, que hacen esto, pero, ha llamado fuertemente, la atención, de su país, Colombia, y llegó, a los oídos, de su presidente, que eso nunca, se ha visto, que llegue algo, siempre a un presidente, de un país, pero llegó, eso quiere decir, que esto está muy fuerte, y que, en Colombia, esto está muy fuerte, la trata de menores, y todo lo que tiene que ver, con las letras, y las drogas, esto, ha hecho, que en República Dominicana, se haga, un, un refresh, o se ha refrescado, la memoria, se refresque la memoria, porque, varios artistas, en República Dominicana, han hecho canciones, que mencionan, a menores de edad, y podemos mencionar, desde aquí, varios artistas, de la República Dominicana, que han hecho canciones, que mencionan, a menores de edad, entre ellos, podemos mencionar, el caso, de Demasiado Niña, de Eri Herrera, colegiala, de Alex Bueno, Niña Coqueta, de Luis Miguel de la Margue, Muchachita Mía, de Fernando Villalona, Ella Tató, de Chimbala, 13 años, de Wilfrido Vargas, Vicente Pacheco, con la canción, Se Acaba Mi Vida, y, los menores, me quieren mangar, del artista urbano, el lápiz, consciente, esto, pasó en Colombia, pero ya en República Dominicana, ya están mencionando, y están refrescando la memoria, como dije, hace unos momentos, debido, a esto, esto siempre va a pasar, que siempre hay artistas, que cantan canciones, así, no la hacen con, la mala intención, como muchos, le quieren dar, ese molvo, señores, desde aquí, llegamos a la parte final, de espectáculos, en ronda, pero los quiero, invitar, que cuando vayan a comprar, todo lo que tiene que ver, con el hogar, tienen que visitar, el 20 y 10, y el baratillo, ahí tenemos, todo, para el hogar, y todo lo que es, decoraciones, para Navidad, y decoración, para el hogar, visite el 20 y 10, y el baratillo, de Ramón, el caldo, gracias también, a Agua Buena, el agua de Grandes Ligas, gracias también, a la farmacia Adilania, gente que se compromete, con su salud, con su salud.